Ahora, hace un momento les estaba hablando acerca de Jefferson Ocaña, mientras hablaba acerca del artículo de Business for Home, que ha sido presentado y que intentamos resaltar acerca de su logro. Y ahora es este nuevo rango como presidente dos estrellas y también un miembro del club de fundadores. Jefferson es un gran ejemplo de esa energía juvenil, de esa emoción, de ese poder que existe en líderes poderosos. Y se lo he dicho muchas veces antes y lo voy a decir nuevamente. Jefferson Ocaña es definitivamente el ejemplo perfecto de lo que yo quiero decir cuando hablo acerca de la gran responsabilidad de ByDesign de crear un nuevo grupo completo de líderes de network marketing influyentes que estén en todo el mundo. Y Jefferson es un gran ejemplo de eso. Y Jefferson, estoy emocionado de poder escucharte esta noche. No solamente porque por aquí es decir que ByDesign conozca tu nombre, sino porque sé que el mundo de network marketing lo va a conocer y sabe quién eres. Así que sin más retraso, estoy muy emocionado, estoy honrado, me siento muy feliz de compartirle oficialmente el micrófono a nuestro presidente dos estrellas, hijo de Ecuador, Jefferson Ocaña. Ok, ok. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Dave. La verdad, para mí es todo un honor que usted pueda darme esas palabras a escucharlo así. La verdad, a mí me pone muy, muy contento. La verdad, estoy muy agradecido de poder compartir este espacio con la familia ByDesign, de poder estar acá en este My Movers que de una u otra manera cuando yo empecé en ByDesign, cuando arrancamos a desarrollar esa oportunidad de negocios, para mí era un sueño. Yo veía todos los lunes, me conectaba con la ilusión de escuchar a los líderes de la industria, escuchar los resultados que iban teniendo y la verdad para mí era un sueño. Y yo decía, en algún momento voy a estar allá, en algún momento tengo que trabajar fuerte para llegar a yo estar como titular en un My Movers. La verdad, estoy muy contento y gracias por su edificación. Bienvenido a Ecuador. Sé que ya se encuentra aquí en nuestro país y la verdad va a sentir no solo la altura de nuestro país, sino todo el cariño, todo el calor que tiene nuestra gente acá. Y sé que estamos a puertas de vivir una convención bastante grande, la convención que marcará el inicio de todo lo grande que va a ser ByDesign. Y la verdad, bienvenidos acá a Ecuador. Bueno, la verdad, para mí es todo un honor estar acá, poder compartir este espacio. Créanme que hace mucho tiempo no sentía tantos nervios como cuando Dave estaba edificándome, cuando Dave estaba hablando de mí. No sabía si era verdad todo lo que estaba diciendo y pues la verdad es un honor poder empezar este entrenamiento de educación. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Jefferson Ocaña, tengo 28 años de edad. Les saludo desde acá, desde la capital, desde Quito, Ecuador. Estamos muy contentos de poder estar acá, de formar parte del equipo, de la organización, de estar en este momento desarrollando ByDesign. Y pues para las personas que no me conocen, sé que hay personas de todos los países de ByDesign que se han podido desarrollar, que han venido creciendo. Y pues la verdad, déjenme contarles y arrancar un poquito más de mí. Quiero arrancar con unas láminas, he preparado unas láminas de entrenamiento que en realidad resumen un poco la historia que yo vengo desarrollando en la industria, en esta industria del dashboard marketing. Y que son errores que tal vez yo vine cometiendo mucho tiempo y que me gustaría que si usted está empezando, está desarrollando ByDesign, está desarrollando nuestra oportunidad, me gustaría que no los tenga. Me gustaría que se salte y que obviamente tenga un resultado mucho más rápido el resultado que esté buscando. Así que la verdad, voy a comenzar compartiendo unas láminas para este entrenamiento porque me gustaría compartirles parte de mi historia y me gustaría compartirles algunos aprendizajes que durante todo este camino yo he venido cometiendo y pues eso me dieron mucha en este momento experiencia para acá agarrar nuestro proyecto y desarrollarlo profesionalmente acá. Y pues bueno, quiero empezar primero agradeciendo el espacio a nuestros mentores, a nuestros fundadores, a todo el corporativo que hace posible todo este entrenamiento. La verdad, yo no había visto una empresa que se preocupe tanto de la educación como ByDesign, como que cada lunes está al pendiente de mostrarles a los líderes con resultados y mostrarles qué están haciendo. Yo no había vivido eso antes y la verdad para mí hoy es un gusto poder estar acá. Este entrenamiento que yo lo he podido desarrollar es conviértete en un profesional en este negocio, conviértete, trátalo este negocio como una profesión, créete un profesional de esta industria y créeme que los resultados van a pasar. Ok, así que bueno, quiero empezar, quiero compartirles un poquito de cuál es mi historia, de qué se trata y de dónde vengo. Y puse aquí una barra de hierro porque yo quiero empezar con esta pequeña historia. Hace algunos años yo escuché esta historia, esta la verdad, esta pequeña introducción. A mí me gustó muchísimo y quiero darles un ejemplo. Quiero que ustedes me pongan mucha atención en esta parte. Como ustedes pueden ver en esta imagen, tenemos una barra de hierro. Una barra de hierro normalmente debe estar en un precio del mercado. No sé, no lo sé con exactitud, me invento. Pueden ser unos 20 dólares una barra de hierro. Ok, si usted va y quiere conseguir una barra de hierro, cuesta 20 dólares. Pero si usted se pone a pensar y a esa barra de hierro lo convertimos, no sé, lo convertimos en herraduras, va a pasar de costar 20 dólares, va a pasar a costar tal vez unos 40, 50 dólares. Si usted los convierte en herraduras. Ahora, si esta misma barra de hierro usted la convierte, no sé, en agujas, en agujas para, no sé, para fabricar ropa, esta barra de hierro ya tiene un valor mayor. Tal vez puede llegar a costar unos 300, 400 dólares. Y si usted a esta misma barra de hierro la convierte en resortes para relojes de marcas muy lujosas, tal vez un reloj, un resorte de reloj puede llegar a valer 2,000, 3,000 dólares cada resorte. La verdad, no importa de lo que tú estés hecho, lo importante es en qué es lo que tú te vas a convertir. Y déjame contarte un poquito de dónde vengo, quiénes son. Pues la verdad, yo arranqué en la industria hace aproximadamente 7 años. Antes de esta industria yo era mesero, trabajaba en una, acá en mi país se llaman recepciones, donde hacen las fiestas, donde hacen los 15 años, las bodas. Yo trabajaba ahí. Si ustedes pueden ver en las fotos que les estoy compartiendo, también tenemos a nuestro corona, Marcel Rodríguez. Lo conozco ya él varios años, la verdad. Nosotros arrancamos a emprender juntos. Estuvimos, fuimos compañeros de colegio y empezamos el mundo del emprendimiento. Y créanme, nosotros empezamos haciendo de todo. Repartíamos volantes, trabajábamos de meseros en una recepción. La verdad, eran trabajos muy, muy duros. Entonces, me acuerdo claramente que por noche a nosotros nos pagaban aproximadamente por trabajar en la recepción, 20 dólares por noche. La verdad, en ese momento, 20 dólares era algo que nosotros de verdad necesitábamos. Yo vengo de una familia de clase media para abajo. Y lo que normalmente yo sé decir es, vengo de una familia donde cuando hay, hay. Y cuando no hay, pues no hay, no moleste. No puede haber, no hay, no moleste. Y la verdad, de una u otra manera empezamos a trabajar, a desarrollarnos. Y esos 20 dólares que muchas veces nos pagaban en ese trabajo, eran los 20 dólares con los que yo, en mi caso personal, salía la semana. Con esos 20 dólares yo podía salir a la semana. Y era la verdad trabajo muy duro. Era un trabajo donde entrábamos a las 4 o 5 de la tarde y salíamos a las 4 o las 5 de la mañana. Eso lo vinimos desarrollando durante muchos años. Y de una u otra manera, creo que el aprendizaje más grande que yo me llevo de acá, es que no importa si tú en este momento estás desarrollando este proyecto a medio tiempo, o tienes un trabajo que de una u otra manera no te guste. Y estás ahí por el dinero. Estás ahí porque necesitas el sueldo. Estás ahí trabajando porque de una u otra manera, esa oportunidad es la que hoy por hoy te da de comer. No importa esa situación. No importa de dónde vengas. No importa cuál es la actividad a qué actual te estés tú dedicando. Lo importante es dónde quieres llegar tú. ¿Cuál es el hambre de éxito que quieres tener? ¿Cuánto progreso quieres avanzar? Todo eso es muy importante. No importa dónde empieces. Importa dónde vas a terminar. Dónde hoy por hoy tienes tu foto final. Dónde hoy por hoy de verdad estás buscando algo diferente. Y la siguiente foto, la foto de la izquierda, déjeme contarte que es nuestra primera foto en un evento en esta industria. Nosotros estuvimos junto con Marcel en un evento, en una industria, empezando como tú puedes ver ahí, con chaqueta prestada, camisa prestada, corbata prestada. Porque nosotros éramos una, en mi caso personal, yo era un estudiante, no tenía experiencia en esta industria. Yo era estudiante de universidad. O sea, estudié producción y seguridad industrial que no tiene nada que ver con esto. Pero cuando nosotros, cuando yo llegué a un evento de esta industria, la mente se me expandió, la mente se me abrió. Y la verdad, como yo te digo, no importa en la situación actual en la que tú estés. No importa si tú trabajas a medio tiempo, si tienes un trabajo a tiempo completo, o si por A o B tienes trabajos temporales. Esta industria me encanta tanto porque está diseñada para que cualquier persona, cualquier persona pueda convertirse en una estrella, pueda convertirse y sacar adelante a su familia. Estoy tan contento de pertenecer a una industria que es un igualador de oportunidades. Una industria en la cual cualquier persona de cualquier país, de cualquier región, puede hacer este negocio profesionalmente y puede tener éxito, puede crecer. Ahora, ¿qué actividades? ¿Qué es lo que tú tienes que hacer para hacer este negocio y crecerlo exponencialmente? Yo aprendí un concepto que en mi caso personal, yo aquí en By Design lo mantengo siempre, porque uno de mis errores que yo cometí durante esta industria, es que yo comenzaba a tener un cierto resultado que a mí me parecía bueno, tal vez unos 200, 400, 600, mil dólares extras al mes, que a mi parecer era bueno. Y yo dejaba de ser las actividades que me pagaban en este negocio. Si tú estás empezando en By Design y estás arrancando, estás haciendo esta oportunidad, mi consejo personal es todo el tiempo mantente en zona 1. Bueno, créeme, las actividades básicas repetidas constantemente son la clave del éxito en esta industria. La verdad, este negocio es bastante simple. Este negocio es muy simple y tú tienes que aprender que mantenerte en zona 1, mantenerte haciendo las actividades productivas que te pagan, son las actividades que a largo plazo te van a dar la fortuna en este negocio. Créeme, este negocio es como una bola de nieve. Al inicio es una bolita pequeña y comienza a rodar. Si tú te mantienes en zona 1, prospectando, presentando, manteniendo cierres, manteniendo seguimientos, promoviendo eventos, capacitándote, todas estas actividades que son las actividades que debes mantener haciéndote, tengas el rango que tengas, créame que es la fortuna que te va a dar a ti después de unos años. Es la fortuna. Ahí es donde se encuentra la mina de oro. Y yo me acuerdo claramente la siguiente parte. Mira, como yo te contaba, yo vengo ya desarrollando el negocio aproximadamente 7 años. Y a mí, mucho tiempo, en realidad muchos años, me mantuvo frenado la siguiente acción, que yo quería hacer este negocio a mi manera. Y gracias a Dios, yo tuve un mentor que la verdad, él me dijo, mira, Jeff, existen dos maneras de hacer este negocio. A tu manera y a la que funciona. ¿Cuál quieres tú hacer? Y déjame decirte que yo tenía el ego bastante alto, tenía una creencia muy errónea. Y yo quería hacer que este negocio, que me decían que es un negocio en libertad, yo lo quería hacer a mi manera. Muchos años, muchos meses, yo pasé tratando de hacer este negocio a mi manera. Quemando equipos, formando equipos, eliminando equipos. Muchos errores yo cometí en este negocio por tratarlo de hacer a esta manera. Gracias a Dios, tuve un mentor que me dijo, mira, cuando tú te canses de hacer este negocio a tu manera, llega conmigo nuevamente y créeme que yo voy a estar con los brazos abiertos para poder ayudarte a hacer este negocio como se hace. Yo pasé muchas veces, tenía el ego tan alto que yo pasé años, y créeme, años haciendo este negocio a mi manera. Y eso mantenía mi cuenta en cero, mantenía mi cuenta que no crecía, mantenía mi cuenta que no me dejaba avanzar. Y ahí es cuando yo tuve la humildad, me cansé y decidí hacer este negocio ya profesionalmente. Y dije, ok, ¿qué tengo que hacer? Llegué donde la persona que me guía, llegué donde mi mentor, llegué donde la persona que me apoya. Y le dije, ¿sabes qué? Estoy cansado de hacerlo a mi manera. Quiero que el negocio me funcione, por favor, muéstrame cómo se hace este negocio. Es muy importante, y ese es uno de los errores que yo cometí. Y no me gustaría que tú, si estás empezando, si vas poco tiempo en By Design, tengas. Créeme, este negocio es mucho más fácil si tú aprendes a hacer caso. Si tú te dejas guiar de las personas que ya tienen experiencia, de las personas que ya tienen resultados. Mi mentor dice, si esa persona gana un dólar más que tú, esta persona ya sabe algo más que le hace ganar más que tú. Y es importante que tú sepas valorar que si hay alguien que ya tiene la experiencia, que ya pasó tu camino, simplemente déjate guiar. Créeme que es uno de los consejos que yo te puedo dar en este negocio para desarrollar. Ok, yo pasé mucho tiempo tratando de ser a mi manera. Y esto es lo que yo quiero hablar con relación a tu naturaleza, ¿ok? Quiero hablar con relación a tu naturaleza. Cuando yo aprendí este concepto, mi negocio cambió rotundamente. A mí, este concepto me ayudó a mantenerme constante día tras día haciendo este negocio. No importa la fecha que sea, no importa si sea mi cumpleaños, no importa si sea el cumpleaños de mi mamá, si sea el bautizo, si sea la boda de la tía, si sea el cumpleaños de mi mejor amigo. Yo aprendí este concepto, lo comencé a aplicar y mi resultado comenzó a cambiar. ¿Y cuál es ese concepto? Entender que la inacción hace que salga tu naturaleza. Mira, en mi caso personal, contándote con mi historia, yo era un joven normal, común y corriente. Yo empecé en la industria a los 21 años de edad. Y normalmente era como cualquier otro joven a los que tenían 21 años de edad. Me dedicaba a la fiesta, a la farra, al alcohol, a salir, a salir. Las personas de Latinoamérica se deben identificar a salir un viernes y regresar un domingo. A hacer todo lo que de una u otra manera están acostumbrados a ser los jóvenes. Esa era mi naturaleza. Cuando yo empecé a hacer esta industria y comencé a hacer este negocio, yo me costó mucho cambiar mi naturaleza. Me costó mucho tratar de dejar todo eso a un lado y mantenerme constante. Cuando yo aprendí este concepto de que la inacción hace que tu naturaleza salga, yo dije, ok, no voy a permitir que mi inacción, el no trabajar, el no mantenerme activo, el no mantenerme constante, haga que mi naturaleza salga. Que yo vuelva a unirme con mis amigos que no me hacen progresar. A que yo retroceda, a que yo regrese al círculo que de una u otra manera tal vez ya salí. A ese círculo que no me dejaba avanzar. A esas amistades que me decían que no lo iba a lograr. A esos amigos supuestamente que me decían que esto era para la gente desocupada, para las personas que les iba mal en la vida. Se dedicaban a hacer este tipo de negocios. Entonces, yo no iba a permitir que mi inacción, que mi inacción hagan que yo retroceda ese círculo. Y ese es uno de los consejos que yo te quiero dar si tú estás desarrollando by design. Mantente en acción constante todos los días. Aprende a ser disciplinado todos los días. Porque la disciplina es la que a largo plazo te va a hacer. Uno de los consejos que yo te puedo dar en esta parte es que si tú te gusta mucho autoeducarte, es importante que tú leas uno de los libros que marcó mi negocio que se llama El Efecto Compuesto. Léete ese libro. Ahí es donde yo aprendí que las acciones constantes día tras día, al finalizar, van a dar un resultado cuántico, van a dar un resultado grande. Y eso es lo que yo voy a hablar al final. ¿Qué es lo que a mí me llegó a pasar? ¿Ok? Entonces, te doy este consejo. Si tú arrancaste en el negocio, estás haciéndolo profesionalmente, no permitas que tu naturaleza, la naturaleza que de una u otra manera ya dejaste y que ya decidiste dejar por hacer este negocio profesional, tal vez esa naturaleza que dejaste de amigos tóxicos, de familia tóxica, de círculo que no te dejaba avanzar, tal vez si ya dejaste a un lado las fiestas, ya dejaste a un lado las actividades que no te pagan y estás haciendo este negocio, no permitas que la inacción te devuelva nuevamente al lugar donde no tenías resultado. ¿Ok? Eso es algo que a mí en lo personal, ese concepto me ayudó muchísimo a desarrollar este negocio profesionalmente. ¿Ok? Otro de los puntos que yo te quiero compartir acá en este entrenamiento es algo que yo aprendí del señor Gustavo Salinas. La verdad, estoy muy contento de poder formar parte del equipo de él, de que sea la persona que nos guíe y que gracias a Dios me puso en este equipo. Y es que él trabajó mucho en enseñarnos que nosotros debíamos tratarle a este negocio de Network Marketing, no como un líder de red, sino como un líder de negocio, como desarrollar este negocio con una mentalidad de empresario. Cuando yo aprendí ese concepto, cuando él enseñó esa parte, yo me di cuenta que no es negocio para mí que yo no esté en todos los eventos, que yo necesito tener la educación y la autoeducación constantemente en mi vida si yo quiero tener un nuevo resultado. Estamos a puertas de una convención, estamos a puertas de vivir el evento más importante de la empresa. Y aquí en esta parte, en este punto, yo quiero contarte una historia muy graciosa. Ahora le veo muy graciosa en su tiempo, la verdad. No fue tanto, pero estamos a puertas de vivir una convención. Va a ser la convención que marque un antes y un después del inicio de todo en By Design. Pero déjame decirte que si tú estás empezando, si tal vez estás en otro país, Colombia, Perú, Chile, no sé qué otros países, si me pueden ir poniendo en el chat qué países nomás estamos. Si tú te encuentras fuera de Ecuador y de una u otra manera estás empezando, tal vez estás arrancando el negocio, créeme que tienes que hacer todo lo posible por estar en la convención. Créeme que tú debes estar acá. Veo personas que están conectadas en Venezuela, Honduras, Chile, Colombia. Veo personas de México. Veo personas de, no sé, veo personas de Argentina. Veo personas de Colombia, Panamá. Veo muchos, muchos países que no, que no son Ecuador. Déjame decirte algo. Tú debes hacer todo, todo por estar en una convención. Yo recuerdo que para ir a una convención, en mi caso personal, yo empecé a hacer el negocio, comencé a desarrollar el negocio y todavía no tenía la economía suficiente como para, no sé, agarrar un avión, rentarme tal vez un hotel de lujo. Todavía no tenía la economía suficiente como para venir cómodo a una convención. Y yo me acuerdo claramente que para llegar a una convención que era en Punta Cana, en mi anterior empresa, yo tuve que bajar. Me acuerdo claramente que tomé un bus que más o menos era el trayecto de 12 horas. Bajé a la frontera con Colombia, hermoso país de Colombia. Me pasé Colombia caminando por el puerto de la frontera. Hice sellar mi pasaporte. Tomé otra buseta que me lleve a un aeropuerto cerca de Colombia y salí desde Colombia a la convención. ¿Por qué lo hice allá? Porque de una u otra manera comprar ese ticket a mí me salía más barato. Obviamente fue un camino bastante largo, muy cansado, pero esa convención a la que yo fui me hizo entender que esta es la industria correcta. Esta es la industria que me iba a volver libre. Que esta es la industria en la cual no importa la experiencia que tú tienes, importa las ganas que tú tienes de salir adelante. Si tú hoy por hoy estás pensándolo, estás tal vez dudándolo, que por A o B razón no tienes que estar a mí, créeme, tienes que hacer todo lo posible para llegar a la convención. La convención va a ser el evento más grande y créeme que va a valer 100% la pena. No existe presidente y corona que ha faltado a alguna convención. Créeme, todos ellos están en evento de educación. No existe una persona de resultados grandes que ha llegado a ese resultado grande faltando a una convención, faltando a un evento. Veo aquí hay muchas personas de diferentes países. Créeme, debes hacer lo posible. Debes hacer todo lo que esté en tus manos para poder estar en esa convención. Y como yo te dije, yo siempre digo, este negocio va de la mano. Tu trabajo con tu desarrollo personal, con tu autoeducación. Debes entender que este negocio, la fórmula de este negocio es ir trabajando, pero mientras vas trabajando, me voy educando, me voy transformando en una nueva mejor versión, me voy transformando en una mejor persona. Si tú estás acá trabajando, debes entender esta fórmula. Mientras yo trabajo, tengo que trabajar en mí, tengo que autoeducarme, tengo que dar información, tengo que meter información a mi cabeza, que saque todas esas creencias que vinieron 20, 25 años, trayéndome un no resultado. Y necesito meter creencias a mi mente que me traigan un resultado. Personas de Estados Unidos, de Colombia, yo sé que vamos a vivir una fiesta acá. Créeme, si tú lo estabas dudando, es el momento. Hoy, esta misma noche, que tomes una decisión y hagas lo que tengas de hacer, pero tienes que estar aquí en Ecuador para la convención de nuestra empresa. Ok, vamos avanzando, vamos siguiendo. Y una de las cosas más importantes, otra lección que hoy por hoy, la verdad, lo aplico bastante, y que antes fue uno de los errores más grandes que yo cometí, es que yo no tenía una guía, yo no tenía un mentor. Tenía las personas adecuadas, pero yo no tenía la humildad de levantar la mano y decir, por favor, apóyeme, por favor, guíeme. Y yo aprendí un concepto que me hizo mucho sentido, que me hizo, la verdad, algo, me hizo un clic en la cabeza y entendí lo siguiente. Créeme esto, la mente que crea el problema no es la misma mente que lo soluciona. Yo pasé muchos años en esta industria cometiendo muchos errores, teniendo un no resultado, formando equipos, eliminando estos equipos. Yo pasé en esta industria, no sé, prospectando de una manera incorrecta, haciendo de una manera incorrecta, metiéndome en problemas y yo mismo queriendo solucionarme, hasta que entendí este concepto. La mente que crea el problema no es la misma mente que lo soluciona. Y en esta parte, con toda la humildad te digo, es negocio para ti que tengas a alguien que te guía. Es negocio para ti que tengas un mentor, que tengas una guía. Yo aprendí este concepto. Existen tres tipos de perfiles en Network Marketing. El primer perfil es un líder que es un líder dependiente. Un líder dependiente es una persona que para toda actividad requiere su patrocinador o su appline. Para toda actividad requiere su patrocinador. De una u otra manera vas a tener resultados, sí, pero hasta un cierto punto. Una persona en esta industria que es dependiente va a esperar que su patrocinador le dé presentando, va a esperar que su patrocinador le dé haciendo un plan de acción, le dé cerrando, le dé promoviendo, le dé haciendo la llamada para promover el evento. Una persona dependiente va a esperar que hagan un zoom de equipo para yo conectar mi invitado. Una persona dependiente va a esperar que le den haciendo las cosas. Créeme, vas a tener un resultado, sí, pero no un resultado grande. Ese perfil es el perfil dependiente. Lo que aprendí también es que en este perfil hay personas que son perfiles independientes. ¿Quién es un perfil independiente? Es una persona que trata de hacer este negocio y lo hace a su manera. Lo hace y lo hace a su manera. Yo pasé muchos años haciendo este negocio de manera independiente. Yo no preguntaba, yo no tenía la humildad de acercarme y decir, ¿cómo hago esto? Yo no tenía la humildad de decir, oye, quiero hacer esto, ¿qué me recomiendas? Sino que yo lo hacía a lo que pensaba que yo funcionaba. Créeme, llegué a tener un resultado, no pasé de ese resultado y tenía que trabajar muy fuerte para sostener ese resultado, ¿ok? Esa es una persona independiente. Y el tercer perfil que existe en esta industria es la persona que es interdependiente. Para mí, este perfil es el perfil que va a tener y tiene resultados grandes en esta industria. ¿Qué es un perfil interdependiente? Es un líder que tiene toda la iniciativa para tener este negocio, tiene toda la iniciativa y la creatividad para hacer este negocio, pero siempre está conectado a una persona que le asesore y le guía. No necesitas que te den haciendo, necesitas dirección, necesitas que alguien te diga, oye, tienes que hacerlo así, hazlo de esta manera, pero tú tienes que ser el perfil adecuado para tener la iniciativa suficiente de presentar tu negocio, de hacer tu plan de acción, de promover tu Zoom, de hacer la llamada, de hacer tu invitación, de estar en el evento. Créeme, si aún tú tienes y eres un líder que necesita que tu líder te llame para ir a un evento, todavía no vas a hacer grandes resultados. Tu líder debería hacerte la pregunta, no si vas o no vas, porque debes estar ahí. La pregunta que debería hacerte tu líder es con cuánto vas. Si tu líder te está haciendo la pregunta de cuántas entradas necesitas, de cuántas entradas te doy, de cómo, con cuántos socios llegas, es porque te estás volviendo un líder interdependiente. Y créeme que esos son los líderes que van a crecer en esta industria. ¿Ok? Y ya para ir finalizando, ya para ir cerrando, quiero contarte la siguiente parte. ¿Ok? Quiero contarte la siguiente parte y con esta voy a ir ya cerrando este entrenamiento que fue uno de los errores con los cuales yo vine desarrollando esta industria y no me trajeron grandes resultados. ¿Hasta cuándo? Hasta que aprendí este concepto. ¿Y qué concepto aprendí? Aprendí que si tú pones el trabajo, Dios hace el milagro. Este concepto lo aprendí cuando mi patrocinador, la persona que me apoya y me guía, nuestro corona, Marcel Rodríguez, me enseñó este concepto y a mí me hizo mucho sentido entender que yo debo aprender y debo trabajar creyendo en una manera sobrenatural. Él me decía, mira, si tú haces este negocio a tu manera, vas a ser tú y solo tú no vas a crear cosas grandes. No vas a poder crear cosas grandes si tú no crees que exista algo más. No vas a poder crear algo más grande si tú en tu creencia no crees en algo más. No te voy a hablar de religión porque sé que respeto mucho las religiones de todas las personas que están acá, pero tú necesitas creer en algo más. Necesitas creer que existe algo. Necesitas creer que existe una energía que quiere las cosas buenas para ti. Que si ya te puso en esta industria, si ya te puso en este camino, tú debes entender que si ya estás acá es el momento, el lugar adecuado y que esta persona quiere lo mejor para ti. ¿Ok? Normalmente, si tú estás en Latinoamérica, tú sabes que normalmente los sueldos de una persona acá en todos los países donde nosotros vivimos, no sé, tal vez no superan los 300, 400, 500 dólares. Ese es un sueldo básico. Y tú te vas a topar con gente aquí en By Design de todos los países, Panamá, Colombia, Chile, que están ganándose quincenas de, no sé, quincenas de 1,500, 2,000, quincenas. Es decir, que al mes están ganando 8,000, 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 dólares, 30,000 dólares, 40,000 dólares, cheques que superan los 50,000 dólares. Tenemos personas acá en By Design que ya en este tiempo van más de un millón de dólares en comisiones. Eso es algo sobrenatural. Eso ya no es natural. Eso ya no lo puede ser de una manera sobrenatural. Yo aprendí este concepto y créeme, el negocio va a ser mucho más simple, el negocio va a ser mucho más rápido, se podría decir, si tú pones el trabajo y Dios hace el milagre. Yo tengo muchos socios que están tal vez, llevan 2, 3, 4, 5 meses y presentan el negocio, viajan, se capacitan y de una u otra manera aún el resultado no es tan tangible, no es un resultado tan fuerte como ellos esperarían y yo lo único que les digo es tranquilo, créeme, si tú pones el trabajo Dios hace el milagro. Si tú pones el trabajo y siembras, Jim Rohn lo dice en su libro, tu trabajo es poner la semilla y regarla todos los días y el trabajo de Dios va a ser crear, él lo dice. Entonces, para mí, de verdad, yo te digo, todo lo que estás haciendo ahora, todo ese sacrificio que estás haciendo ahora, tal vez de hacer este negocio después de tu trabajo, tal vez los fines de semana, quedándote hasta altas horas de la noche trabajando en My Design, prospectando, haciendo la llamada, tal vez si tú el trabajo que lo estás haciendo hoy aún no lo ves, Chimaro, tranquilo, ten paciencia, ten paciencia, no con esto de quiero decir que lo hagas lento, sino simplemente ten paciencia, solo sigue haciéndolo, sigue haciéndolo, sigue haciéndolo y créeme que después de unos meses, de unos años, tu resultado va a ser tan grande que de verdad vas a recordar esto que te estoy contando y vas a decir, es verdad, yo solo tenía que haber sembrado y trabajar, porque recuerda, un bambú, un bambú para que llegue a las alturas que llega, pasa ocho meses creando las raíces en la tierra para que en uno o dos meses el bambú crezca más de 20, 30 metros, así que es muy importante que tú confíes, si Dios ya puso la oportunidad en tu camino y hoy por hoy estás en este momento en el cual todavía la empresa no hace ni la primera convención mundial, ni te estamos empezando cuando el proyecto todavía en los países se está desarrollando, está creciendo, está en Sevilla, créeme que si tú hoy pones el trabajo fuerte, en varios meses tú vas a ver un resultado increíble porque en este momento estás en un momento increíble de la empresa, créeme, en el país en el que te encuentres, créeme que ni el 99% de la población donde tú estás sabe de By Design, es decir, que este proyecto todavía no es obvio para las masas, no es obvio para las masas y créeme que el concepto de negocio es que si tú arrancas y desarrollas un proyecto cuando todavía no es obvio para las masas, créeme que vas a poder hacer mucha fortuna y vas a tener un muy buen negocio en estas manos y por qué te digo lo siguiente, porque mira, yo te conté, vengo de una familia normal, común y corriente de lo más latina posible que cuando hay, hay, cuando no hay, no hay, no moleste, pero gracias a esta industria hemos podido viajar, hemos podido salir de fronteras, conocer muchos países, muchas provincias, hacer cosas que eran muy lejanas para mí, las pude hacer gracias a que tenemos un vehículo como de hoy por hoy es By Design, By Design, créeme que es una oportunidad increíble en estos años que yo he estado en la industria, no he visto una oportunidad, no he visto un proyecto que se acerque a los talones de lo que hoy por hoy es By Design, de lo que hoy por hoy está siendo By Design y si tú eres un networker profesional, créeme que las cosas grandes también son para ti, quiero contarte esta historia, quiero contarte esta foto que para mí es muy importante, hace unos meses estuvimos en Punta Cana, estuvimos en el retiro de diamantes y nosotros estábamos ahí, muchas de las personas que compartimos ahí que deben estar aquí conectadas, estábamos en el postre, yo estaba en el postre y de la nada apareció la imagen, mi imagen y mi foto y créeme que yo casi me atranco, estuve a poco de ahogarme porque yo lo que dije es ¿y ahora qué hice? ¿por qué estoy saliendo en esta imagen? y la verdad fue que yo me llevé uno de los reconocimientos que yo no sabía que existía o que tenía By Design y no fue eso, no es por el reconocimiento, gracias a Dios estuvimos en la zona de diamantes como uno de los diamantes que mejor ingreso se llevó pero créeme que cuando yo estuve en Tarima premiándome con nuestros mentores y me hicieron la pregunta y me hicieron declarar ¿cuál es mi siguiente rango? ¿cuál es mi siguiente nivel? y yo no tenía muy claro aún qué es lo que yo quería, no tenía muy claro a qué rango quería lograr, para mí era yo lo declaré como presidente, yo dije en el ciclo PS3B voy a llegar como presidente, eso es lo que yo declaré, pero yo me acuerdo claramente que cuando yo estuve ahí estuve premiado con nuestros mentores, con la familia John que es increíble, la verdad mi mente se expandió y vio real llegar más lejos, abrió totalmente la posibilidad de que podía llegar algo más, de que podía avanzar más y aplicando todos los principios que yo te conté, aplicando todos los principios que te acabo de dar, mi mente se expandió, mi mente creció, por eso te digo que no es negociable que tú lo dudes porque en la convención vamos a tener entrenamientos y vamos a estar directamente con los dueños de nuestra empresa y bueno, hoy por hoy gracias a Dios pudimos comprar un auto de contado pero se cumplió recientemente uno de mis metas y objetivos de cuando yo empecé en esta industria, uno de mis metas fue ser reconocido o ser a nivel mundial por lo menos que mi nombre salga en un en una entrevista pequeña, eso era uno de mis sueños, hoy gracias a Dios después de varios años desarrollando este negocio profesionalmente y aplicando constantemente todo lo que yo te conté que fue lo que a mí me sirvió, hoy por hoy pudimos dar un salto cuántico y saltar de diamante dos estrellas a presidente dos estrellas y eso, créeme, como yo te dije, no es algo natural, eso es algo sobrenatural, con este mensaje yo te quiero dejar, si tú ya estás en este negocio, si tú estás en esta industria, trabaja fuerte, trabaja todos los días, mantente en zona uno, déjate guiar, déjate apoyar, pero cree, pon en tu mente y en tu corazón que para ti es posible dar un salto cuántico, que es posible en esta industria saltarte de rango, que si hoy por hoy tal vez estás en director, en director dos, director uno, puedes tranquilamente hacerte diamante tres, presidente, presidente dos, tranquilamente lo puede hacer, es posible si tú trabajas con la visión y el objetivo claro y créeme, si uno de tus sueños va a ser o estar en esta, en esa, ser reconocido en esta industria, créeme, con esta oportunidad lo vamos a hacer. Con esta frase yo quiero terminar, la verdad, yo estoy muy contento de poder dar y estar por primera vez en este My Movers, pero yo quiero dejarte con esta frase que yo, yo lo llevo bastante en mi corazón y es de eso, mira, todas las familias tienen al menos una persona que rompe la cadena de pobreza en algún punto de la historia, todas las familias tienen una persona que rompe esa cadena de pobreza, si tú estás en este Zoom, si tú estás en este entrenamiento es si tú eres de ese caso, espero que tú seas la bendición de esta familia, de tu familia, espero que si tú estás en este Zoom y estuviste en este entrenamiento, estuviste en este My Movers y tú ya tienes la oportunidad en tus manos, créeme que tú eres la persona adecuada para hacer que se rompa todo lo que venía destinado para tu familia y tú les des algo más, tú les des un futuro mejor, tú les des para tu familia algo más, créeme que estamos en el vehículo correcto, si tú estás aquí, eres la persona adecuada, eres la persona correcta para hacer este negocio profesionalmente, estamos en una hermosa industria, estamos en una hermosa empresa, es el momento de acelerar, de correr, estamos a pocos días de la convención, tienes que estar acá, si aún no tienes tu boleta, cómprala, de verdad va a valer totalmente la pena de que tú seas la persona correcta, que marque un destino diferente a tu familia, tu familia se merece algo más y eso es que tú tienes en este momento la oportunidad correcta, para mí la verdad es un honor estar acá, poder compartir este Zoom por primera vez, fueron los mensajes, fueron los aprendizajes que yo cambié, fueron los errores que yo tenía en esta industria y que hoy por hoy los aplico y me han dado un gran resultado, eso han sido los aprendizajes que durante todos esos años yo pude corregirlos y hoy por hoy gracias a Dios tenemos un resultado mejor, un resultado más grande, la verdad de todo corazón te los comparto y te deseo una excelente noche y yo sé y estoy totalmente seguro que ya en pocos días nos vamos a ver aquí en la convención que va a ser algo increíble, la verdad Dave te agradezco mucho por tus palabras, por tu edificación, para mí es todo un honor poder estar acá y le devuelvo la sala, muchas gracias por todo.